Brasil alcanzó el viernes 85.238 muertes a causa de la COVID-19 luego de registrar 1.156 nuevos decesos en las últimas 24 horas, mientras que el número de contagiados se elevó a 2.343.366 después de que 55.891 personas dieran positivo para coronavirus. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, las cifras suponen un leve descenso con respecto a las reportadas el jueves, pero no el fin de la pandemia en el gigante sudamericano, que es por el momento el segundo país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos, que sobrepasó por su parte los cuatro millones de infectados. El acelerado avance del virus en Brasil, que sigue en pleno proceso de reapertura económica, preocupa sobre todo en la región sur, que vio un aumento exponencial de casos en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio del actual invierno austral. Entre los infectados figura el gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, quien anunció este viernes en sus redes sociales que salió positivo para el virus, por lo que ya son nueve los mandatarios regionales infectados, además del presidente Jair Bolsonaro.